El Da, 18 de julio de 1942, es un documento excepcional de gran calidad técnica para su época que recoge la celebración de la fiesta franquista en la ciudad y ha sido recuperado gracias a una colaboración entre la familia cedente, la de Emilio Gisbert, y el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante. La película recoge el momento de la elda del alcalde José María Vallés, un alcalde familiar de víctimas de la guerra civil, falangista extremo, que impuso el carácter claramente totalitario a todo un ayuntamiento, incluso a toda la ciudad. Hay un detalle en el libro Historia del Da, de Alberto Navarro, que resume perfectamente el talante de este alcalde. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las cuatro de la mañana, se levantó la sesión, entonando el himno del movimiento. Es decir, ni siquiera esa hora se libraban el resto de la corporación de tener que cumplir los preceptos fijados. Evidentemente, la época de Vallés, que acabó casi de cese fulminante a final del año 42, fue una época muy ideológica. Las dos grandes realizaciones de la época fueron el monumento a los caídos, de claros matices hitlerianos, recuerda en parte esa imagen prusiana, y también la reconstrucción de la iglesia de Santana, la que no duda a ampliar los terrenos, pasando por terrenos que no pertenecían a la antigua iglesia. Frente a él, el alcalde siguiente, José Martínez González, el aragonés, será un alcalde, ya no de los falangistas, sino de los empresarios, que quiere claramente diferenciar a su pueblo de una ideología, de hecho no fue jefe local del movimiento, y cuyas obras principales serán el Mercado de Abastos, la Gran Avenida o el Templete de la Plaza Castelar, como vemos, un corte muy distinto. Con Vallés se va el mundo falangista extremo de la sociedad eldense. En este caso, vamos a ver la celebración de su último 18 de julio como alcalde, y no hay que olvidar, esto es importante, porque si no nos entendería la película, que los ciudadanos están obligados a asistir, todos aquellos que realicen un trabajo en la población. Asistir era condición necesaria para poder cobrar la paga del 18 de julio, que era el equivalente a 15 pesetas para varones y 10 pesetas, solo 10 pesetas, para mujeres. Evidentemente, esa paga podían no darla si celebraban una comida de hermandad en el seno de la fábrica, el empresario podía decidir. Pero no es que era voluntario y dependía de la paga, no, es que si un trabajador no se presentaba, el empresario tenía que notificarlo a la jefatura comarcal de sindicatos de falange, y si era el empresario el que no lo hacía, era muchísimo más grave todavía. Por otra parte, se consideraba el empresario responsable de entregar, cuando llegara a la Cruz de los Caídos, la lista de asistentes de su empresa. Solo así podemos entender esto. Luego veremos a los ciudadanos, que unos van vestidos con la camisa blanca de los jerarcas de falange, otros llevan los uniformes pseudo-militares azules, que eran los que estaban integrados en las organizaciones del partido, y el resto de la población tenía que ir vestidos decorosamente, que en muchos casos era el traje y la chaqueta, y en otros era la chaqueta o lo que podía la gente, que aquellos eran los años del hambre. La película es interesante más que por esta celebración, por lo que nos muestra de la ciudad y de la época. Es decir, se destacan algunas fábricas. La cinta empieza con la fábrica de Rodolfo Guarinos, que era la mayor fábrica asistente entonces en Elda, y seguramente en toda la historia en Elda. Además, se presenta la fábrica de Aguado, con nuestro característico barrio de Tafalera detrás, y no hay que olvidar que Ormas Aguado es una empresa esencial para explicar el desarrollo de la industria aldense. Veremos también en el recorrido algunas otras industrias, y veremos también pancartas de numerosas industrias locales más. Es plenamente reconocible, como centro del acto, la calle Nueva Aldense, una calle nueva que en aquellos tiempos momentáneamente había perdido el nombre con el que todo el pueblo la identifica, para dársela al nombre del generalísimo. En este caso, en la calle Nueva, encontramos lugares tan fáciles de distinguir, todavía en la memoria de los más mayores, como el Café Negresco, por cierto, atención a la edad que tiene el camarero, es reconocible también el Casino Eldense, se reconoce también la sede de Acción Católica, casi en oblicuo respecto a donde está la tribuna de los jerarcas falangistas, y también se reconoce en algunos puntos más, algún comercio, por ejemplo, Ferretería Los Leones. Se reconoce también la Cruz de los Caídos provisional, porque el monumento estaba en construcción, precisamente se acabó ese mismo año. Nos llama la atención la presencia de la bandera de España, de los franquistas, una bandera de España que no solamente se diferenciaba claramente de la republicana, perdió, por supuesto, el color morado, sino que también se diferenciaba de la monárquica constitucional, habían sustituido el escudo real. Es también interesante cómo aquellas organizaciones totalitarias, veremos que intentan pasar banderas suyas de partido y de grupo y de ideología, como banderas del propio país, al mismo nivel que la propia bandera española, que a su vez habían modificado. Interesante es también ver el luto de algunas mujeres, madres, esposas, familiares, de víctimas de guerra, por supuesto, siempre de las víctimas de guerra, del bando vencedor. Hay algunos fotogramas de alta calidad, a mí, en principio, yo recuerdo ese que está el cura, el jerarca falangista y el cabo, creo que es, de la Guardia Civil. Y, por supuesto, los mayores conocedores de aquella época podrán leer entre líneas bastante cosas más. Es decir, podrán leer, por ejemplo, algunos comentarios crípticos, comentarios que parece que no entendemos, pero que seguramente en el momento aquel se entendería. El hambre, a pesar de todo, está presente y podemos ver que en una celebración tan abundante, en teoría, como la comida de hermandad celebrada en una finca, pues no es precisamente un ejemplo de la abundancia. Vemos también, leyendo entre líneas, muchas cosas más. Por ejemplo, algunas miradas furtivas de la población cuando se está rodando en el interior del negresco, no tienen desperdicio. En fin, yo creo que la cinta es un buen ejemplo de cómo se puede recuperar el patrimonio local eldense. Y ya, sin más, le dejo con la visión de esta película que para nosotros es verdaderamente interesante. El 18 de julio de 1942 se celebró en Elda, el industrioso pueblo alicantino, una gran concentración falangista. Como recuerdo de aquella fecha, van a ver ustedes algunos momentos de los actos que se celebraron entonces. Esperamos que al reconocerse en la pantalla no se sientan defraudados los que aquel día sirvieron de actores espontáneos. La concentración tuvo lugar a partir del campo de fútbol. Los innumerables grupos de empresa, correspondientes a las distintas fábricas y constituidos por todos los obreros, a la cabeza de los cuales iban sus respectivos patronos, iniciaron la marcha hacia el pueblo. El aspecto de los lugares por donde pasaron grupos era de extraordinaria animación. Así se fueron acercando y cuando llegaron al pueblo se estacionaron ordenadamente para oír la misa de campaña que había de celebrarse. El altar se dispuso en la calle principal. En medio de un silencio impresionante se celebró la ceremonia religiosa. Las dos calles que convergían junto al altar estaban atestadas de gente, como pueden comprobar ustedes. Al final de la misa, el alcalde pronunció un discurso. Nuestra cámara recogió el aspecto que presentaba el pueblo congregado en masa en torno al altar. Sin duda, todos los que aparecen ante ustedes son caras conocidas. ¿Hay alguno que no se encuentre muy favorecido? Seguidamente, los congregados, con todas las autoridades al frente, se dirigieron a la Cruz de los Caídos. Dos bellas falangistas colocaron una corona al pie de la cruz. Al final se cantó el cara al sol por todos los asistentes. Terminado el acto, hubo un brillante desfile en el que destacaron los flechas de la falange. Su banda de tambores y trompetas recorrió las calles y el desfile lo cerró la sección femenina escoltada por los grupos de empresa que habían tomado parte en la concentración. Como epílogo, se celebraron numerosas comidas de hermandad en las distintas fábricas. Nosotros asistimos a la que se celebró en la finca llamada de Valparaíso. Hubo mucha alegría y abundantes caras bonitas, algunas demasiado bonitas. Así transcurrió Nelda el 18 de julio de 1942.